Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los pobres y los hambrientos. Dios Todopoderoso, te alabamos por tu previdencia que nunca falla. No nos preocupamos por el día de mañana si no buscamos primero tu reino. Aviva los corazones de muchos y vuelve los instrumentos de tu providencia para bien de los pobres y los hambrientos. Inspira a aquellos que tienen en exceso a compartir con los necesitados. Elimina la opresión de los gobiernos y abre los corazones de los líderes para ayudar a los hambrientos y los pobres a su alrededor. Que la justicia y la caridad broten para que todos puedan tener suficiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elimina la opresión de Dios. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this, in memory of me. Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos y para aquellos que participan a través de las redes sociales, la Internet, hoy celebramos la gran fiesta de la Anunciación, la fiesta de la Virgen, que dijo que sí, sí a Dios, sí a toda la humanidad, para que tengamos un Salvador, para conocer y amar y quien nos ama. Pero primero reconozcamos nuestros pecados para recibir la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, palabra. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre que merezcamos participar de su naturaleza divina. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquel tiempo, el Señor habló a Caz. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Caz. No la pido. No quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David. ¿No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Amén. Dios mío, Dios mío, lo quiero y leo, no puedo. Lo quiero y leo, Dios mío, lo quiero y leo y leo. Es mi amor para hacer tu voluntad. Amén. Dios mío, Dios mío, la Virgen está encinta y doble a mi Dios. Señor, Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer Tu voluntad. No me he guardado en el pecho Tu defensa. He contado con Tu fidelidad y Tu salvación. No he negado Tu misericordia y Tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer Tu voluntad. A lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer Tu voluntad. Primero, dice, No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después, añade, Aquí estoy yo para hacer Tu voluntad. Niégalo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Verbum Domini Deo Gracias Alabanzas y honor a Ti, Señor Jesucristo Alabanzas y honor a Ti, Señor Jesucristo La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Alabanzas y honor a Ti, Señor Jesucristo Glorios Christ Dominos Fobiscus Et un Spiritu Tuo Flexio Sancti Evangelii Secundum Lucam Gloria a Ti, Vino Ibe A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Barón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban Estére. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini Queridos hermanos, hoy conmemoramos la solemnidad de la Anunciación de la Santísima Virgen. Ustedes lo recuerdan, ese momento cuando el ángel Gabriel visitó a esta jovencita desconocida judía, probablemente adolescente, y le anunció que había sido elegida para concebir al niño Jesús. Y su respuesta fue, sin titubear, un rotundo sí, hágase en mí según tu palabra. Hoy también nos unimos en solidaridad fervorosa con el Santo Padre, el Papa Francisco, uniéndonos a él mientras consagra al mundo, en especial Rusia y Ucrania, al inmaculado Corazón de María. Mientras que muchos pontífices han hecho esto, el Papa Francisco está sacando, se podría decir, toda la artillería espiritual para remediar esta situación tan terrible en Ucrania. Hasta tarde a las 5 p.m. en Roma, hoy 11 de la mañana, aquí en el centro, estará ocurriendo esta consagración. Y creemos en los milagros. Vemos que la Virgen a través de su inmaculado corazón puede vencer las armas de la destrucción. Estamos siguiendo esto casi en tiempo real. Después de todo, al pie de la cruz, nuestro Señor encomendó al apóstol San Juan a la Virgen y luego encomendó a María al apóstol San Juan. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. El acto de consagración busca proveer el abrazo mutuo poderoso de la Virgen a los hijos de Dios, en especial en Rusia y Ucrania el día de hoy para ser refugio y protección. Estas cuatro semanas pasadas hemos presenciado a través de los medios de comunicación los horrores de la guerra en nuestros propios hogares. rogamos para que los corazones no sean endurecidos. Más bien, aspiramos a ser hermanos en la familia humana cuyos corazones latan por amor a Dios a través de la fraternidad y solidaridad al encontrar la dignidad de cada persona que conocemos que lleva la imagen y semejanza de Dios. de forma notable y reflexionamos que cuando la humanidad estaba perdida no fuimos salvados meramente por una idea o algún régimen espiritual o físico que exigía toda nuestra fortaleza para tratar de cumplirlo. Jesús no nos salvó a través de una doctrina o sistema de ética. Él no nos salvó con armas de destrucción masiva. Él propuso a su Hijo una persona semejante a nosotros enviada a nosotros para que lo podamos conocer para que podamos conocer al amor mismo para que podamos conocer a la misericordia misma y nos mostró cómo regresar al camino. Nos mostró el sueño que su Padre tenía para nosotros. Qué respuesta tan magnífica que la humanidad esperaba la venida de un Salvador, un Mesías a través del Sí de María, el nacimiento de un bebé en Belén, una persona a quien pudiésemos conocer en el camino a través de ella y a través de las coordinadas físicas. Sucedió, el Verbo se hizo carne en el vientre de la Santísima Virgen y nació y vivió entre nosotros en un momento en la historia. lo divino invadió nuestra realidad y nosotros pudimos llegar a conocerlo directamente y personalmente, pues Él es uno semejante a nosotros en todas las cosas, menos el pecado. Así pues, pudimos ver a Dios entre nosotros, nuestro Emanuel. Hemos estado conmemorando este evento durante más de dos mil años. Primero, María lo atesoró en su corazón y luego sabemos que ella lo compartió con toda la humanidad. Cuando todo parecía que habíamos estado esperando una eternidad para una respuesta, reconocimos en nuestra lectura una experiencia similar. Por seguro, el pueblo judío estuvo en Babilonia en un exilio muy lejos de Jerusalén, su hogar, y deben haber sentido esa misma desesperanza y falta de propósito. Pero tuvieron el valor de mantener la esperanza viva. El Señor va a venir y va a venir en gloria. Va a venir a salvarnos. Va a venir a redimirnos. Va a venir a llevarnos a casa. Sí, incluso las señales dichas por el gran profeta Isaias nos da la clave. Por lo tanto, el Señor mismo les dará esta señal. La Virgen estará encinta y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre a Emanuel, que significa Dios está con nosotros. En vista de los tristes y trágicos eventos en Ucrania y otros lugares del mundo, parecemos estar encadenados por obstáculos insuperables. Pero en cierto sentido, no podemos lograrlo por nuestra propia cuenta. Alejados de Dios, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Mesías. Necesitamos a alguien que nos recuerde quiénes somos y que nos guíe en cada paso del camino. preparándonos para aceptar a Cristo cada día diciendo que sí a la invitación que encontramos de seguirlo. No se trata de simplemente algo trillado espiritualmente. es que estamos solamente pensando acerca del pasado o de cosas terribles para retirarnos a nuestros aposentos. Como ya podemos ver, son suficientes para atraernos e incluso producir una respuesta. Jesús entró al mundo con una enorme capacidad de atraer y fascinar a los pueblos que encontraba por el camino la gente de su propio tiempo. pero como un autor francés notable Charles Piguet indicó y escribió el Cristo desperdició sus años quejándose y exigiendo explicaciones a los malvados de su época. Él superó eso estableciendo el cristianismo. Cristo se convirtió en una presencia tan extraordinaria que uno no puede evitar sino tomarlo en consideración como un factor de la vida para rechazarlo o aceptarlo. Nadie queda indiferente como ya sabemos. Y estas son las cosas que nos tocan hoy en día pues no debe dejarnos indiferentes tampoco. Cuando hablamos de la crisis de nuestros días, cualquier resultado o ansiedad acerca del mundo en torno nuestro, seguimos buscando con los primeros indicios de la primavera por venir, aquel primer esplandor de esperanza. De hecho, cada adviento nos recuerda que sin importar lo que esté ocurriendo en torno nuestro, somos un pueblo de esperanza. Hemos puesto a Cristo como señal radiante de esa esperanza. surgirá un vástago del tronco de Jesús y cada cuaresma recordamos los obstáculos que nos impiden experimentar nuestra conversión plenamente, el florecimiento de esa esperanza. Y en lo que respecta a nosotros, somos un pueblo que no meramente piensa en eventos pasados, no, la cercanía de Cristo debe continuar guiándonos hasta el día de hoy. Sí, tenemos dificultad para entender y tenemos dudas. Estamos distraídos, podemos ser muy críticos de lo que nos gusta o no nos gusta, pero Cristo está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él nos eleva del estancamiento. Él es el gran evento que cambió el curso de la historia. Sí, Cristo está cerca de aquellos en Kiev, en Mariupol, Odehesa y otros lugares afectados. Vino a mostrar que la vida tiene significado y valor y lo que tenemos ante nosotros es algo hermoso que sobrepasa incluso toda nuestra comprensión. Es increíble. El cristianismo genera personas así, una persona no capaz de reducir la humanidad, sino alguien que nos llena de esperanza porque Cristo está cerca. entre nosotros, dejando intacta nuestra libertad, pero caminando con nosotros en el peregrinaje de la vida y diciendo, sígueme. Nos está educando constantemente acerca de nuestra vida, nuestra libertad, nuestro llamado. En esta solemnidad de la Anunciación, sabemos que no estamos solos, no estamos abandonados. tenemos alegría y paz y esperanza que no pueden ser explicadas por aquellos que no tienen esperanza. Que la Virgen que en su juventud dijo que sí, hágase en mí según tu palabra, sea un constante recordatorio y razón para nosotros para negocijarnos en esta esperanza. Cristo, el Señor, está cerca. Después de todo, Él nos recordó. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pueden en manos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, dígnate a aceptar los dones de tu iglesia, que reconoce su origen en la encarnación de tu unigénito y concédele celebrar con gozo sus misterios en esta solemnidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Aquí en la Virgen Santísima, acogió primero por la fe, al anunciarle el ángel que, por obra del Espíritu Santo, habría de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran y a quien luego llevó llena de amor a sus purísimas entrañas, cumpliendo así la verdad de las promesas que Dios hizo a Israel y colmando de manera admirable la esperanza de todos los pueblos. Por él, los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, 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 San Amén. Amén, en excelencia. Amén. Un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, salvados. Tú, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Steven, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. 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 Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén. 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 Lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el Señor Dios, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!